No me junto con patos, ya sabes tengo mis tratos No me junto con patos, ya sabes tengo mis tratos No me junto con patos, tu sabes de lo que hablo No me junto con patos, cojo con esos chipatos No me junto con patos, columna es mi puta la tengo a cuatro No me junto con patos, ya sabes tengo mis tratos No me junto con patos, tu sabes de lo que hablo No me junto con patos, cojo con esos chipatos No me junto con patos, columna es mi puta la tengo a cuatro Ya sabía que era un chivato, antes de que fuera oficial chivato Estaba tirando preguntas todo el rato Te tenías semao, antes de que largaras como una radio ¿Dónde estás Lucas? Nadie te volvió a ver por el barrio Todo se sabe y ahora te andan buscando Por esa bocota tan grande que andas usando Con más guita que todo el combo y andabas tirando Ahora por hueva y opinen el scum, tú no me he grabado No me junto con patos, ya sabes tengo mis tratos No me junto con patos, tu sabes de lo que hablo No me junto con patos, ojo con esos chipatos No me junto con patos, columna es mi puta la tengo a cuatro No me junto con patos, ya sabes tengo mis tratos No me junto con patos, tu sabes de lo que hablo No me junto con patos, ojo con esos chipatos No me junto con patos, columna es mi puta la tengo a cuatro ¡Cólis y güey! ¡Cólis y güey! ¡Cólis y güey!